La pequeña empresa que pasará la historia como la de mayor valorización en el mercado de Wall Street en menor tiempo vuelve a ser noticia. Sus acciones se empezaron a estabilizar, pero el fantasma de esa jugada de miles de usuarios de las redes que pusieron en hack a la bolsa no desaparecerá. Acá te cuento qué es GameStop y por qué se ha visto involucrado en un fenómeno nunca antes visto en Wall Street. Para entender lo que ha venido sucediendo entre Wall Street y una tienda de videojuegos, primero tienes que saber cuáles son los protagonistas y lo que estaba pasando con ellos. La tienda GameStop, una cadena de tiendas de videojuegos y consolas que estaba en crisis. La pandemia los tenía muy golpeados económicamente. Las empresas de gestión de inversores, que le apostaron a la quiebra de GameStop a través de la compra corta. Una figura del mercado de valores con la que se realiza una especie de préstamos de acciones para comercializarlas. Es como si le pidieras pesado el carro a un amigo para hacer un negocio. Tu compromiso es devolverle un carro en las mismas condiciones y tu negocio es venderlo. Usar ese dinero por un tiempo y comprar uno más barato para devolvérselo a tu amigo. Pero un grupo de personas se entera de tus intenciones y se pone de acuerdo para comprar todos los carros del mercado. Sin oferta, el precio sube y tú no tienes de otra que comprarlo más caro. Saliste perdiendo. Eso fue lo que pasó con Reddit, una red social en la que se movilizaron miles de personas para comprar miles de acciones de GameStop y poner a prueba la estabilidad del mercado de valores. Las acciones se revalorizaron hasta en un 1600% y las empresas que querían aprovechar la caída de GameStop para sacar provecho tuvieron que pagar más de la cuenta. Los fondos de inversión en Wall Street perdieron en horas millones de dólares y la pequeña empresa de videojuegos pasará a la historia como una de las más valorizadas del mundo en poco tiempo. Algunos sostienen que el fenómeno de GameStop fue una simple broma. Otros aseguran que es un experimento social para demostrar el gran poder de la comunidad en Internet. Gracias por ver el video.